Los municipios nuestros que tenemos distancias muy largas y que a veces todos los pavimentos son pocos para cubrir tanta distancia entre los pueblos, así que es una acción muy importante del gobierno provincial poner a la mano los municipios, en esto vamos a trabajar también en forma mancomunada porque también hay recursos desde los municipios que se tienen que invertir y bueno, nosotros tenemos ya decidido varios lugares en los cuales vamos a trabajar en algunos ya estamos trabajando con lo que es las bases de los caminos, así es que bienvenido sea Básicamente, ¿cuáles son las obras que usted dice son prioritarias para hacerlas ya? Bueno, nosotros tenemos en la parte de las flores, la parte norte de las flores que se llama El Llano ahí tenemos prácticamente dos kilómetros para pavimentar después tenemos calle Santa Lucía en Rodeo que une Santo Domingo con 150 y que es muy transitada que en ese caso hemos terminado ya la base, ahí tenemos un kilómetro y poquito más también después en Villa Iglesia también vamos a pavimentar en unos barrios que están entregados y que entre uno y otro no hay pavimento y es una arteria muy ancha y muy transitada y también vamos a destinar a lo que es las otras partes de Rodeo, las afueras de Rodeo que realmente están creciendo mucho en cantidad de viviendas y de circulación de gente, personas y tráfico que están haciendo que cada vez sea más necesario ir urbanizando con todos los servicios Ayer se anunció una asistencia para los municipios en el tema de pagar los sueldos bueno, ¿cómo evaluaron ustedes desde su municipio esto? Bueno, por supuesto que es muy bienvenido que siempre el gobierno provincial esté apoyando a todos los municipios en su totalidad creo que es muy bueno lo que el gobernador Uñac en su gestión y en conjunto con muchos municipios para toda la provincia de San Juan sancionar lo que fue la ley de coparticipación que les permite una autarquía y autonomía plena a los municipios y a partir de ahí, además de esa coparticipación garantizada poder estar recibiendo siempre estos refuerzos cuando la inflación, la pauta salarial así lo amerita es un gesto muy importante para toda la gobernabilidad de la provincia y se piensa muy federalmente en llegar a todos los departamentos